Vamos. Adiós. Buenos días. Buen día, madre. Mehmet, ¿qué pasa contigo? No pasa nada. ¿Crees que deberíamos despertar a bajar? No, cariño. Es mejor que descansen. Deben estar agotados. No, dime. Algo está mal contigo, hijo. Así es, mamá. Me pasa algo contigo. Mehmet. ¿De qué estás hablando, cariño? No es nada, madre. Hubieran visto a mi brujita yéndose a la escuela. Estos niños se vuelven unos payasos después de cierta edad. Son muy divertidos. Estoy bien, papá. No quiero más. No, hija. Tienes que terminarlo todo. Vamos. Tu papá tiene razón. Tu papá tiene razón.